El talento se hace presente en Show de Nelson, la nueva promesa de la bachata está aquí, Lautaro Valentín. Sigue buscando en mi celular, se asusta cuando estoy por entrar, me da crisis para oler mi camisa, no sabe que un psicólogo necesita. Y que más da, su forma de ser nunca cambiará, y así siempre seguirá. Ella me cela, me cela, me cela, y hace bien su papel de novaldad, me regala toda su ternura, oculta en su amargura el pensar que me pierde. Y yo la quiero, la quiero, la quiero, si la pierdo te juro que muero, al juntarse su mano y la mía sé que la amaré, para toda la vida. La quiero, la quiero, la quiero, con el corazón, con el corazón. Me he vuelto esperando, he de escapar, de ser famoso tenemos que hablar, le doy cariño, aunque muera de risa, para que me ayude a llamar a la familia. Y que más da, su forma de ser nunca cambiará, y así siempre seguirá. Ella me cela, me cela, me cela, me cela, y hace bien su papel de novaldad, me regala toda su ternura, oculta en su amargura el pensar que me pierde. Y yo la quiero, la quiero, la quiero, si la pierdo te juro que muero, al juntarse su mano y la mía sé que la amaré, para toda la vida. Ella me cela, me cela, me cela, me cela, y hace bien su papel de novaldad, me regala toda su ternura, oculta en su amargura el pensar que me pierde. Y yo la quiero, la quiero, la quiero, si la pierdo te juro que muero, al juntarse su mano y la mía sé que la amaré, para toda la vida. Y yo la quiero, la quiero, si la pierdo te juro que muero, al juntarse su mano y la mía sé que la amaré, para toda la vida. Bueno señores, aquí estamos conversando con Lautaro Valentín. Un argentino cantando bachata, que interesante me parece esto, háblame de esta propuesta. Bueno, primero en principio agradecerles y contarles que también, bueno, yo arranqué desde muy pequeño, gracias a mis padres, a mi mamá, a mi papá. Ellos escuchaban mucho merengue, mucha salsa, bachata sobre todo. Entonces creo que esa fue una de las principales causas, así arranqué, empecé a cantar, a hacer canto. Y bueno, hoy ya estoy acá haciendo la promoción de Llámese Lá. Excelente. ¿Uno de tus padres es dominicano? No. No, 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 no. Son todos argentinos, todos argentinos. Pero bueno, ahí en esa época se escuchaba mucho la salsa, el merengue. Sí, sí, claro. Y por eso mismo creo que se me pegó también la bachata y todas esas cosas. ¿Y qué tipo de bachatero es tu inspiración? Bueno, creo que ahora es uno de los mayores, Romeo Santos, pero también Kiko Rodríguez, Frank Reyes, Anthony Santos, Zacarías. Está en eso, está en eso. Entonces, háblanos acerca de tu carrera, cómo inicia, cómo es el proceso, quién te maneja la carrera, todo esto. Bueno, como te conté, así arranqué de pequeño escuchando. Creo que ya hace tres años empecé canto. Me incliné por los boleros principalmente, pero luego me di cuenta que la bachata era lo que me gustaba por la manera de expresar las canciones. Y creo que así me fui empezando a surgir. Me encontré con Giordano Morel, un gran autor, un gran cantautor. Y empezamos a hacer temas, a hablar. Y bueno, hoy estamos acá ya con ella, a Mesela, haciendo la promoción. Excelente. ¿Y cómo acepta a Argentina la bachata? ¿La hace suya? No, la verdad que hay una realidad, que Argentina no escucha tanto bachata y salsa y merengue como en otros tiempos. Ahora creo que el trap, el reggaetón urbano, el Dembouza apoderó mucho de eso, pero sí que da un porcentaje que le encanta. Y uno de mis sueños sería también que Argentina empiece a escuchar mucho más bachata y creo que estaría bueno que un argentino cante y que les guste. Claro. ¿Tú cómo te explico? Aprovechas el escenario de República Dominicana, aprovechas este viaje para nutrirte un poquito más también acerca de la bachata y esta cultura. Totalmente, sí, porque creo que acá, en estos días que ya estoy, todavía hace una semana y media, aprendí mucho de lo que es la bachata local, lo que es la bachata, la raíz de la bachata. Sin embargo, creo que antes de venir acá, lo que hacía que la bachata sea bachata, porque yo puedo tener la voz para poner los temas, pero realmente lo que yo tenía eran las pistas que se grababan acá, con músicos dominicanos, que les mando un saludo grande a toda la banda. Gracias a ellos pudimos tener realmente la esencia de la bachata. Exacto, claro, muy atinado, así es, porque la bachata es algo como que demuestra como un sentimiento y hay algo como melancólico y como amoroso y hermoso, como una liga de sentimientos, así que tú ni siquiera sabes cómo expresar. ¿Tú compones tus canciones? No, las compone Giordano Morel, el autor, lo conocemos hace un año y medio, empezamos a hablar y empezamos a hacer temas. Además, dentro de mi EP está ella mesela, que es que venimos a hacer el video y con Giordano Morel hicimos todos los temas. Es difícil en Argentina poder promover la música, no solamente la bachata, sino la música en general. No, 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 porque Argentina creo que consume demasiado, demasiado. Yo creo que mira, incluso, y tú me corriges, creo que Argentina tiene el mayor escenario de la música latina y en español. Sí, totalmente. El trap y el rock para mí es uno de los más importantes en el género argentino. Y tiene una gran belgara allá también. Claro, claro, totalmente. Pero creo que, bueno, el trap se escucha demasiado, demasiado, al igual que el rock. Te ves tú en un escenario así, como Viñas del Mar y todo eso. Me encantaría, sería un sueño, un sueño, la verdad, para mí. ¿Cómo te tratan las dominicanas? ¿Tú tienes un feeling así, blanquito, rubito? No, muy bien, la verdad que muy bien. No solo las dominicanas, todo el pueblo dominicano. Bueno, cuando fuimos a grabar el video a las terrenas en Samaná, nos recibieron con la mejor manera. Y eso fue una... Ten cuenta, porque es que tu ojito verde, rubito, blanquito, te estoy diciendo. Te van a tratar todita bien, oíste. Ten cuenta con eso. ¿Tú andas con tu papá? Ando con mi papá. Don, andate don. Don, allá, don. Vigile eso, de lejito, te sabes. ¿Qué te parece si hacemos otro temita entonces? Me parece excelente. Bueno, pues vamos a escuchar a Lautano Valentín, aquí en Show de Nelson. Gracias. Gracias. Gracias.